¡Hey! Muy buenas a todos mis hermanos míos, ¿cómo estáis? Aquí Mirzo una semanita más y bienvenidos a una nueva apertura de Pokémon Sol y Luna TCG, ¿vale? Como ya sabéis, la semana pasada traje esta nueva apertura de cartas de Sol y Luna, ¿vale? En Pokémon, bueno, TCG, ¿vale? Como digo Y bueno, pues me pareció bastante bien la apertura de cartas, ¿vale? Me pareció bastante sana Y además son las cartas nuevas, ¿vale? Así que he vuelto a traerlas Y nada, vamos a abrir hoy 5 sobres, ¿vale? Y vamos a ver qué nos toca dentro de esos 5 sobres y a ver si hoy, por favor, no terminamos cada sobre O al menos los 3 primeros sobres con... ¿cómo era? Con Sandygast o La Evolución, que no me acuerdo cómo se llama Terminando los sobres, ¿vale? Porque de 4 sobres que abrí, 3 los terminé con Palosan Sandygast no, Palosan, ¿vale? Así que fue increíble, apoteósicos Palosan Vale, vamos con el primero, chicos Vamos con el primero que tenemos, Satouge de Maru Vale, Litem Bien, estas cartas de momento no las teníamos, ¿vale? No las teníamos Fomantis, esa sí nos salió el otro día Mareanin ¿Vale? La pre-evolución de Toxapex Eh... Fuerza de agua, ¿vale? No me sale la palabra Ha salido por ahí de Pinda, pero se ha pasado Peliper, qué bonita la carta de Peliper, ¿no? Oh Repelente, bien Diglett, Alola, como carta Rebels, que también salió en la otra, en la anterior apertura Y la última carta es, ni más, ni menos ¿Qué? Deciduay Bueno, 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 bueno Madre de mi vida Pero bueno Chicos Digo yo Digo yo que no os quejaréis, ¿no? Digo yo Ah, mira Ha salido por aquí Zayduck Pero no lo hemos visto Zayduck El Spinda sí que lo he visto Aunque me lo he pasado sin querer Sí que lo he visto Pero el Zayduck Eh... No lo haya visto Vale Segundo sobre Vamos allá Tenemos a Krabrawler ¿Vale? Es que me... Este nombre Es un poquito jodido de pronunciar Krablawler ¿Vale? Ha salido Snubbull ¿Por qué se lo pasa? Si le diera más que un click ¿Vale? Ostras Carmory Qué carta más guapa ¿Vale? Sheld... Ostras, Sheldr Qué bonito Qué bonito, Sheldr Ojo, eh Poliwag Esta carta no me gusta Energía, energía Vale, ahora sí me he acordado Energía, tipo eléctrico Dartrix ¿Vale? Teníamos a... Bueno, tenemos ahora a Dartrix Y antes hemos tenido a... ¿Cómo se llama? No me acuerdo Bueno, da igual A la tercera evolución de esta carta Que... No me acuerdo Dessie Dwight Oh, ¿cómo estamos, Mirza? Oh, ¿cómo estamos, Pisha? Vale Stine ¿Vale? Tenemos a Stine La... La pre-evolución de... De la que pega a la patada De Serena ¿Vale? De Sarina Sarina Vamos con la carta Reverse Todavía no ¿Vale? Tenemos a Araquanit Bien, Araquanit Mi chico Carta Reverse Ahora sí hemos visto a Spinda ¿Vale? Y la última carta Oh my fucking god Dios mío Ostras, Pedrín Es peón GX Flipa 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 Chicos Un like Un like ya Por esta carta Vamos Un like Tenéis que dejarla Vamos Un like Por el peón GX Madre mía Willy Madre mía Willy Ostras, eh Ostras Increíble Incredible Macho Ostras La carta de Snubbull También está guapa Pero me la he pasado Sin querer Y no la he visto Vamos por el tercer sobre Otro de estos que de Maru Torkor Bonita carta de Torkor ¿Eh? Dratini Dratini Viviendo en el fondo del mar No sé por qué Sandin Hemos pasado ante Spiru Pero Spiru es que Para nada Energía del tipo Hada Si no me equivoco Polywheel Muy bonita la carta Muy del estilo Del anime ¿Vale? Pero mejor dicho Del manga Mejor dicho Se parece más El estilo del manga Que del anime De la serie ¿Vale? Hypno Este ya lo vimos Este Hypno Playero Tenemos a How Que es el Tilo este ¿Vale? Rock and Roll Ahí mi chuchito Chuchito Como carta reverse Y la última carta Chicos Es Ostras Una carta Una ultra bola Esta es la ultra bola Chetada What the fuck No sé Pero Creo que sí Bueno Bueno Ojo Ojo que ni tan mal Ahora chicos Vamos por el cuarto Mariani De nuevo ¿Vale? Jungos Ahí está Donald Trump Evie ¿Vale? Bonesweed ¿Vale? Tenemos ya Bonesweed Y a A Como la de antes Que no me acuerdo Solamente faltaría Sarina ¿Vale? Tenemos de nuevo Thor Cole Energía del tipo Psíquico Rotondex Ojo ahí Rotondex Que ni tan mal ¿Eh? Repelente de nuevo Gran Bull Ahí está Gran Bull El todopoderoso Energía Cambio de energía Como carta reverse Y última carta Es Ni más Ni menos Que Sharpido Holográfico Bueno 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 Madre de mi vida Cartaza de Sharpido ¿Eh? Cartaza de Sharpido Ojo Madre mía Madre mía Está guapa la carta No os quejaréis Hoy de cartas No os quejaréis Chavales Chavales Como dice Como dice Fran de la jungla Chavales ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa? Ahora sí chicos Vamos por el último Sobre del día de hoy Quinto y último Empezamos con Marianí ¿Vale? Marianí Sí Marianí Grimera Lola ¿Vale? Liten Energía del tipo planta Lili ¿Vale? Gran Bull de nuevo Doble energía de color Carvana Como carta Reverse Y ojo Que se viene La última carta Del día de hoy Chicos Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like También suscribiros al canal Si no lo estáis Y os dejo Con la última carta Del día de hoy Del sábado Y la semana que viene Volveremos Con otra nueva apertura Chicos Vamos allá Ostras Pedrín Ostras Pedrín Ostras Pedrín Manolín Incineroar Madre mía Pero bueno Pero bueno ¿Qué es esto? Hay la hostia Pachi Hay la hostia Chicos Nos vemos El sabadito que viene Un saludito Y adiós Madre mía Que cartaza Madre mía No 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 No